El mes que viene Teruel estrena nueva autopista, aunque exclusivamente para la electricidad. Es el llamado eje entre Mezquita de Jarque y Morella, en Castellón. Ha costado casi 100 millones de euros. Es la inversión más grande de red eléctrica española en toda la península. El objetivo, mejorar la capacidad de suministro en las provincias de Teruel y Castellón. Son autopistas aéreas y por eso se construyen así, a más de 30 metros del suelo. El grapado de los cables es el último retoque para un eje entre Mezquita y Morella, que se estrenará en octubre. En lugar de asfalto, las máquinas extienden estos días este puente eléctrico entre Aragón y Castellón. Entonces, esta máquina va tirando del cable y la otra, la máquina de freno, lo que está haciendo es va frenando el cable para que el cable no se descuelgue en el proceso de izado. Cinco kilómetros y diez torres más arriba, se entiende dónde comienza el proceso y cómo sale de las bobinas un cable de aluminio y metal que es difícil ver de cerca. El exterior es la parte del cable que conduce la electricidad y la parte del interior, que es la que más pesa, es simplemente para soportar, para dar rigidez al cable. En 2015 comenzaron a levantarse las torres, construidas pieza a pieza en el terreno. Son sólo la parte más visible de un proyecto de 127 millones y con picos de 80 trabajadores. A las complicaciones propias de levantar una torre que puede tener hasta 50 metros y tirar kilómetros de cable, truena añade sus propias dificultades. Hay que contar el peso que tendrá que soportar este cable cuando se añada la nieve. Y también hay zonas donde sólo se puede acceder a pie. Permiten tener una mayor cantidad de energía eléctrica para que se asiente industria, para tener más seguridad de suministro en nuestros hogares, para permitir la integración de parques eólicos. Esta autovía eléctrica implica también salvapájaros, sistema antirrayos o una fibra para comunicaciones y, por supuesto, un doble carril. Tan importante, aseguran, son las empresas que consumen como los parques e industrias que producen en una comunidad de Aragón que exporta el 40% de la energía que genera.